Mi idea es algo explosivo, un verdadero cañonazo de interés y publicidad. Los acontecimientos cinematográficos nacionales e internacionales. El mejor entretenimiento digital y streaming. Cuéntame el sueño, Claudia. Fue horrible. Esto y mucho más puedes encontrarlo aquí, desde la esquina del cine. ¿Qué tal? ¿Cómo les va allá afuera? Espero que bien. Espero que estén tomando las precauciones necesarias y que eventualmente todos juntos vamos a salir adelante. En esta ocasión les traigo otra sesión, otra entrevista, que me gusta llevarle a veces más conversación, que no necesariamente es sobre un tema específico, pero siempre, al fin y al cabo, todo gira en torno al cine. Una de las invitadas regulares que hemos estado teniendo aquí en este programa es Livia Aro, que como siempre hablamos de cine de terror. Entonces, pues a continuación vamos a escuchar un poquito una plática que tuvimos con Livia sobre películas, series, sobre el estado del mundo, obviamente. Porque es imposible no hablar de eso también, entonces, pues espero que puedan acompañarme durante la siguiente media o 35 minutos. Como siempre les recuerdo, pues que este programa continúa, estamos todos los viernes a las 5 de la tarde, aquí en IberoTJ.FM. Todos los programas, o la mayoría de ellos, continúan en sus horarios regulares. Sigan a la estación en Facebook o en cualquiera de sus redes sociales. En IberoTJ Radio pueden encontrarlo en Facebook. Y como les mencionaba, pues entonces, ahora sí vamos a pasar a escuchar esta pequeña conversación que tuvimos con Livia Aro. Desde cualquier orilla, en cualquier rincón. Esa muchacha creo que la he visto en alguna parte. ¿Miembro del servicio internacional? No lo sé, pero es algo que debemos averiguar. La esquina del cine. Pues estamos de regreso aquí en el programa y como les mencionaba, en esta ocasión me acompaña la gran Livia Aro. ¿Cómo estás, Livia? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues aquí sobreviviendo la invasión zombie. No sé, como que entre más pasa el tiempo, no sé si bromear al respecto o dejar las bromas de lado y empezar a preocuparme. No sé, ¿cómo has estado viviendo estos días? No sé, ya como que la expectativa de tener zombies parece buena, porque creo que tal vez sería más interesante. No, no es cierto. Sí estoy algo preocupada en estos días por la actitud de las personas, realmente. Me asombra y de una pésima manera. Sí, como que a los momentos de crisis a veces sacan lo mejor de la gente, pero también sacan lo peor, ¿no? Sí, ahorita se están luciendo algunas personas. ¿Algunos ejemplos, sin decir nombres específicos, que te gustaría mencionar de cómo está la gente enloqueciendo? Pues, desde cosas muy pequeñas como acciones en la calle hasta algo más grande como la gente que se está acabando los víveres, como el rena del gato, por ejemplo, o incluso lugares donde se supone que no deberíamos estar tan cerca, pero la gente tiene sus empleados con pésimas medidas sanitarias. Solo por unos cuantos pesos más, entonces, no sé, creo que está mal. Sí, pero los actores se juntaron para cantar Imagine, eso debió servir de algo, ¿no? Ay, no, qué horror. Jamás me había sentido tan... Ay, no sé ni siquiera cómo describir la pena ajena, creo. Exacto, sí, es como cringe, como pena ajena, ¿no? Así de que... Bien cómodos desde sus palacios, cantándonos de que el mundo va a estar bien. Es como que, digo, son personas con cierta relevancia, la gente los sigue, los escucha. Creo que pudieron haber hecho algo más útil como un banco de alimentos, un fondo... No sé, un hospital inflable, qué sé yo. Pues sí, y pues digo, en particular, podríamos hablar de todo, pero lo he estado mencionando en los últimos programas, pues este show es de cine y el cine, de algún modo, ha sido otra de las industrias impactadas por todo esto. Entonces, no sé cómo sientas tú el hecho de que no puedes ir a ver películas nuevas y al cine, porque todos los estrenos están en cuarentena también, ¿no? Digo, por un lado, sí, sí, me da cosas, pero por otro lado, me pone muy contenta, porque sí es algo socialmente responsable, realmente. Sí, yo me acuerdo que llegó el boletín de Cinépolis y días después llegó el de Cinemex, de que, pues, lo siento, señores, ya no pueden venir a nuestras... a nuestras salas. Me gustó el sentido común. No, pues sí, todo, un montón de lugares empezaban a cerrar, ¿no? Pero, pues, uno que tiene un programa de cine y nos la pasamos hablando de estrenos, o tú que haces videos, vi que alcanzaste a subir el de Hombre Invisible y el de Malasaña 32, pero no, pues ya esos van a ser tus últimos videos, salvo que empieces a ver cosas de streaming, ¿no? De hecho, de hecho, la del Hombre Invisible ya la pusieron en Vigil, al menos en Estados Unidos, así que si tienen un VPN, está perfecto, la pueden ver. O la pueden conseguir bajo otros medios, ¿verdad? Obviamente. El VPN de alguien más. Ah, bueno, sí, tal vez, está bien. Yo sé que tú no ves películas ilegales, yo tampoco, pero... No, no, no. No juzgo a la gente, que sí lo hay. No, digo, cada quien... Aquí no juzgamos, aquí solamente vemos cine. Así es. Y de hecho, te voy a preguntar, digo, lo mejor, pues con el transcurso del programa, pues empezamos a hablar de algunas películas que ya hemos visto, pero te quería preguntar sobre la de Malasaña 32, porque yo no la vi, pero tú sí vi que tuviste chance de verla, no sé qué opiniones puedas compartirnos sobre esa película. Honestamente, sí, sí, me da un poco de pena que esa fuera la última película que vi en el cine. Yo tuve la suerte de que la última que vi fue El Hombre Invisible, entonces, pues, me llevé un buen recuerdo de las pantallas. Sí, la verdad, tú sí. No, yo no. O sea, digo, tiene como que lo suyo, ¿no? Como que lo intenta, y eso está muy bonito, ¿no? Pero a veces un intento no es suficiente, tristemente, no. Ay, no. Él tiene muchos, muchos, ah, lo intenta demasiado, y eso se nota. Y es como que los clichés, bueno, van a haber clichés, es inevitable, pero aquí como que en serio Wilson de ellos. Igual no es la peor película de terror que he visto en el año, insisto, la peor que he visto en el año hasta ahora ha sido la de La Marca del Demonio, y la verdad, ha sido muy difícil que a alguna le gane. Y que me llegó una alerta de Netflix de que en unas cuantas semanas la van a poner. O no sé si ya está, no, creo que todavía la van a poner en unas semanas, y dije, mira, ya la va a poder ver finalmente, mi director favorito, Diego Cohen. Uf, este, ¿cómo te digo esto? Bueno, si la vas a ver, está bien, hazla por episodios. Yo me tuve que ver entre la película completa. O sea, si me estás escuchando, sí, no, con la pena, pero tiene algunos detalles que no funcionan. Pues te digo, no sé si te has aventurado a ver las demás películas del director que están en Netflix, pero sí, no, pues me imaginaba que no. No iba a estar suave, ¿no? Tal vez mi aventura, después de todo, estamos en cuarentena, ¿por qué no? Ya sé, y aparte tú sí ves series, ¿no? Creo que la gente que aprovecha, o sea, que yo no veo tantas series, entonces yo voy a enfocar mi tiempo en películas, pero para la gente que sí le gusta hacer binge y ver un montón de programas, pues también es momento para... Ah, pues aquí tengo una recomendación. Yo sé que no eres de series, pero la serie de Kingdom, esta serie que se desarrolla en Corea, está muy, muy suave. Es de zombies y creo que va muy bien con toda esta temporada. Toda esta temporada, ya lleva dos temporadas, se estrenó la segunda hace como dos, tres semanas y la verdad está muy buena. Cuando salió la primera creo que había escuchado un poco de eso, porque es histórica y aparte es de zombies, ¿no? Entonces me había llamado como la atención a premisa, pero obviamente nunca la vi, así que... Pues lo siento, me la vi. Da la oportunidad, créanme, se te va a ir volando. Son como seis episodios por temporada. Están muy buenos. Y bueno, si quieres aventurarte a una serie que ya de plano no van a volver a retomar jamás, tómalame, Mariano. Así es, creo que fueron las últimas cosas que mencionaste en el programa pasado, de que ya la habían cancelado para siempre. Y sin justificación alguna, solo fue como de... Ah, sí, ya, siempre no. No, no va a haber más en dos temporadas ni nada. Pues muy mal. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos con más aquí con Libiaro. Ibero TJ Radio, tu alternativa de sonido en un mundo lleno de ruido. De la pantalla a tus oídos. Había un muchacho en mi pueblo que estaba enamorado de mí. Y francamente me hacía la vida imposible ¡Charlotte! Sigue de visita en La Esquina del Cine Ya estamos de regreso aquí Seguimos platicando pues todo Películas de terror o cualquier otra cosa Incluso si hayas visto películas de no terror O series ¿Tuviste chance de ver la plataforma? Me encantó, sí, sí la vi y me gustó mucho O sea, no es terror como De monstruos o fantasmas Es más como una crítica social Lo cual asusta bastante En especial por ahorita como están las cosas Los de arriba siempre tienen como que Ventajas sobre los de abajo Hay que ser solidarios y como la gente No le interesa realmente A mí me gustó mucho De hecho sí me dejó como que pensando después de verla ¿A qué te pareció? No, a mí también me gustó mucho porque eso que mencionas Siento que es como una Metáfora un tanto obvia Pero todo eso no evita que siga funcionando Pues no, como esa idea de que Los de arriba siempre tienen acceso a las cosas Los de abajo no tanto Que realmente un día puedas estar arriba Y otro día puedes estar hasta el fondo Exacto, esto es Tiene como un montón de esos detalles Y sutileses que creo que están suaves Y yo sí la consideraría pues de terror Porque luego hay un punto donde Se vuelve ultraviolenta y sangrienta Y pues era como la cherry al pastel En mi opinión, ¿no? Sí, porque literalmente hay gente que termina comiéndose los unos a los otros En la película, ¿no? Y en la vida real de cierta manera También hay personas que lo hacen Le meten el pie al contraencante Solo para que les vaya mejor Me recuerdo como El Cubo Y ese tipo de películas De personajes en un solo lugar Que relativamente bajo presupuesto Pero pues que tiene Que lo complementa con ideas, ¿no? Y ingenio Ándale Sí Bueno, todo muy minimalista Todo muy claustrofóbico A mí me dio mucha ansiedad Porque de ahí no salían, pues Entonces Sí, por ese lado sí me lo recordó ¿Ya quitaron El Cubo de Netflix, de hecho? Creo que sí Estuvo mucho tiempo Hay tres El Cubo No sé si has visto las tres o no Más la una Nada más la primera, de hecho No me acuerdo que alcancé a ver la dos en el cine Y ni me acuerdo nada de ella Pero sí vi la de Hipercubo Y luego hicieron El Cubo 3 No me imagino que hayan sido tan buenas Como la primera Pero No, bueno Pero sí, la plataforma Y está suave Porque creo que ahorita hay un cine Lo mencionaba en una reseña Que hacía en un programa pasado De que Siento que el cine internacional Ahorita está como Este, haciendo Tocando muchos de estos temas sociales Como los parásitos Digo, que esa pues Fue súper reconocida, ¿no? Pero Pues si lo pensamos Cuando salió originalmente Pues que era una película coreana Como cualquier otra Que estaba preocupada Por temas sociales La de la plataforma También que es española Y hay una película brasileña Que no sé si has visto Que se llama Bacurau También la he mencionado previamente Y también es como El punto de vista brasileño Sobre Los conquistadores blancos Que llegan a dominar Pequeños pueblos Y que todo culmina En violencia También Esa sí no la he visto De hecho no Pero ya tengo Tengo algo entonces Una recomendación Para esta cuarentena Sí, me sorprendió mucho Esa movie Porque es sobre un pequeño pueblito Que es como En un futuro incierto Pero pues estamos siguiendo Un pueblo en Brasil Que se llamaba Bacurau Y Se empiezan a dar cuenta Que los están borrando Como de los mapas Literalmente En los mapas de Brasil Ya no empiezan a aparecer Y poco a poco Empiezan a llegar Como gente De fuera Al pueblo Entonces es como Medio western Pero en el futuro Pero del pueblo Pues es antiguo Entonces es una combinación De un montón de cosas Muy suaves Y obviamente Los del pueblo Cuando se empiezan a dar cuenta Que estos invasores Pues nomás quieren Quitarles sus territorios Pues como dice Pues regresan Con venganza sangrienta Entonces está curada Es como The Purge Como La La de la cacería Que iba a salir Hace Bueno Salió en internet Pero iba a salir en cines Esa película de Blumhouse Ya Con Sobre unas personas Ajá Que unas personas Cazando a otras personas Esos temas ahorita Están como muy de Pues de moda Hasta parece como Que nos están mentalizando Pues tal vez Y es lo que tú mencionabas Al principio del programa Pues de que vemos Que en los tiempos de crisis Uno debería decir Pues es cuando la gente Más debería agarrar la onda Pero parece lo contrario Entonces No me sorprende Que en tiempos de crisis Es cuando nos estén preparando Para Cuidado Porque Pues nuestros propios enemigos Somos nosotros mismos Y sí Es más como Que aprendan Se defender En lugar de compartir Casi casi Pues sí Bueno Moviéndonos a A algo menos Menos Apocalíptico Menos Fatalista Hay un Un drama Que estaba viendo Que se llama Hogar En Netflix Precisamente Y me llamó Mucho la atención Porque Es algo muy cotidiano Ya para descansar Un poquito De la pandemia Igual Es español De hecho De hecho Me está gustando Mucho lo que está sacando Ahorita España No todo No todo es la casa De papel Porque luego La gente Cree que No Es la única Casa de España Pero no Ahorita Bueno Pero no Ahorita está Hogar O The Occupant Sale a Mario Casas Por si les gusta Mario Casas Por si les llama la atención Es un drama De un hombre Que básicamente Pierde su dinero Su poder Su estatus Y como Le cuesta mucho trabajo Adaptarse a su nuevo estilo de vida Y le tiene envidia Al hombre Que ahora vive en su casa Entonces Lo Lo Casa básicamente Busca O sea Investiga sobre su vida Aprende sus rutinas Se hace su amigo Y todo Para poder destruirlo Y quedarse con Con su casa O sea Con todo lo que tienes Vamos a ver Oral No es como drama Pero pues si da miedo Porque la verdad La gente está loca Pues no suena entonces tan Tú que según Querías relajarnos Del tema Pero suena igual De preocupante Que todo No no Aquí es un descanso De la pandemia Es más como algo Más dramático Y terrorífico Pero más dramático Y sin pandemia Pues es que luego Se juntan las cosas Y todo sale Todos los problemas Surgen al mismo tiempo ¿No? O uno detrás del otro Puede ser Pero Como que me llamó la atención Esto Porque no es la primera vez Que se ve a alguien Queriendo usurpar El lugar de alguien más Es como reinventar una idea Pues Lo mismo que con ¿Cómo se dice? Lo que mencionabas De El hoyo De la plataforma Que es algo Que ya hemos visto En el cubo Pero es una idea Reinventable Y esto es algo Sí que a veces Muchas veces El cine es más La manera nueva En que lo presentas Que la idea en sí misma Porque las ideas Pues son Pues hay ideas Que se han hecho Muchas veces ¿No? Pero De hecho Hablando de reinventar ¿Qué te pareció La del hombre invisible? Tengo mucha curiosidad Pues igual te comento Después de la pausa Vamos a ir a un pequeño corte Y regresando Aquí opinamos El hombre invisible Voces que hacen Sintonía Con cada composición Ibero Tijetti La esquina del cine Ya estamos de regreso Aquí al programa Les habla Miki Brijandes Seguimos con Liviaro a distancia Respetando la cuarentena La cuaresma Iba a decir Pero esa es otra cosa De hecho No y sobre el hombre invisible Te iba a comentar Un poquito Creo que Si estaba como En mi top 3 del año Yo creo que Si Digo Estaba bromeando Con Alberto Villescusa De que A como van las cosas En el top 10 Va a terminar la de Blot Shot Y otras películas chafas Porque Pues como ya no va a haber Estrenos Voy a tener que hacer La lista de las Películas que alcancé a ver Y pues va a tener Que estar ahí Todo la Pero no Si me gustó mucho ¿Mande? No Hay que ser más optimistas A lo mejor Un par de meses Reabren los cines Y ya Podemos ver Cosas mejores Pues ese es el optimismo General que hay afuera Digo obviamente Para cuando salga Este programa No sé si hayan cambiado Las cosas Pero pues La última película Que aplazaron Fue la de Wonder Woman La pasaron para agosto Iba a salir en junio Me parece Entonces pues Se supone que Pues probablemente Para agosto Pero también Se puede extender todo Pero pues te iba a comentar Tigo sobre lo invisible Y me gustó mucho Está como en mi top del año Porque Por lo mismo Y yo creo que Voy a estarme repitiendo Durante todo este show Pero sí creo que Hay cineastas Que le están preocupando Como muchas situaciones Del mundo Y creo que la del hombre invisible Está hablando Como en particular Sobre las situaciones De muchas mujeres Pues no De que se sienten Quizá como sofocadas En sus relaciones Tratan de escapar Pero siempre siguen Con la presencia De un hombre invisible Que las persiga A todos lados Y pues creo que Metáfora Más apta No se me ocurre A mi otra De hecho Es perfecta Porque está adaptada Para esta época actual Pero no se ve forzado Por ejemplo O sea La de Donde sale Kevin Bacon O sea Sí está muy interesante Pero aquí es más interesante Porque se ve muy natural Se ve muy creíble Yo he visto personas Conozco personas Que han pasado Por situaciones así Y tienen esa actitud Pues de que Se sienten todavía Asechadas O les cuesta Sentirse libres Entonces No se me parece Muy muy buena idea Ajá Como que la película Pues sí lo lleva al terror ¿No? Pero se puede entender Desde eso Desde simplemente Sentirte asechado Psicológicamente Creo que ya Pues ya es un tema Y este Importante Que está tocando la película Y pues no sé Y aparte Pues como ciencia ficción Película de acción Y todos los demás Como que cumple Varias casillas Y creo que eso está suave Pues no cualquier director Logra balancear También Varias cosas De hecho Bueno pues Nada más por ser Por ser él Es como que Digo ya con lo que Habíamos visto previamente En la tercera De Insidios Y el caso De Deborah Logan Creo que Por eso le tenía Tanta fe yo Pues la de Upgrade También el director Creo que está suave La de Que ya estaba jugando Con temas de tecnología Y pues no sé Qué otras No sé qué otros proyectos Tengas por ahí En tu En tu lista De haber visto De hecho me puse A volver a ver Coraline Es una de mis películas Favoritas Ah sí Vi que subiste un video De Coraline También Se supone Que es para niños Pero la verdad Está demasiado 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 Buena Para hacer terror ¿Tú sí lo has visto? Tim Burton No verdad No nunca la he visto Yo Muy mal Así como tengo Odio a las series También a las animaciones Entonces Son mis prejuicios De hecho Me estaba dando cuenta Que para Considerarme amante Del cine Tengo prejuicios Para muchos géneros Del cine Entonces Quizá no soy Tan cinéfilo Como creí Sí lo eres Nada más que Tienes un Género muy marcado Por ejemplo Los documentales No me gustan tanto Este Las películas basadas En hechos reales Más bien Como biografías De gente Los biopics No me gustan tampoco Las animaciones Tampoco Entonces Eso es problema mío Pero Tendré que trabajar En él esta cuarentena De hecho Sería bueno Pero en este caso No fue Tim Burton Fue Selick Henry Selick Él fue el que hizo La de Porque la de La pesadilla Antes de navidad Todo el mundo cree Que es dirigida Por Tim Burton Pero realmente Creo que es De Selick También Ok Le voy a confesar Algo La pesadilla Antes de navidad No es una De mis películas Favoritas La he visto Pero no puedo Amarla Pues yo tampoco Pero pues Mínimo como Dato curioso Sé que Porque en el título Dice Tim Burton's Nightmare Before Christmas Él fue productor No más Pero no Ajá Pero sí Él lo dirigió Otro de sus De sus minions Ahí que tiene Es correcto De hecho fue El mismo Fue el que dirigió Este Pero que es lo que Tiene Cuál sería Si te dijera Véndeme Coraline O véndesela A la audiencia Cómo serían los puntos Para que alguien Se atreva a verla Ok A ti que no te gusta La animación Te diría que eso Es justo la razón Por la que te diría Que tienes que verla No es que no me guste No es que no me guste La animación Aprecio la técnica De la animación Ya sea de Stop motion De caricatura Lo que sea Sino como No son humanos Los que estoy viendo Siento que es falso Y obviamente Todas las películas Son falsas Pero Ok Has visto como Ok De la manera En que yo lo vi Es Es como Si un niño Te estuviera contando Cómo Cómo es O cómo está viendo Todo el proceso De que lo están raptando O de que se está Perdiendo De sus papás Es como ver Todo esto Del punto de vista Para mí Y Los personajes también Porque Ok Yo sé No son personas reales Pero Son O al menos Iguales Pero Siento como si Cada personaje Tiene lo suyo O sea Digamos En el diseño Dice mucho De cada personaje Quién es más rígido Quién es más relajado Este Los niños Son las únicas criaturas Bonitas En toda la película Porque todos los adultos De cierta manera Son unos más feos Que otros Entonces Insisto Los menciono en el video Pero sí Conforme vamos creciendo Creo que como que Nos vamos deformando De cierta forma Pues sí Entonces Eso es lo que me llama Mucho la atención Y la villana Está buenísima La ventaja De las películas desanimadas Que a veces duran como 80 minutos O 90 Entonces igual Es una vista rápida No sé cuánto dura Esta pero supongo Que es cortito Sí De hecho sí Y no sé Como que Bueno al menos Yo creo que si le das chance Mínimo vas a decir Ok no la amo Pero no me desagrada Yo creo que sí Te va a gustar más Incluso Ahorita que lo pienso bien Este Me gusta más Coraline Que Malasaña 32 Porque la No sé Era más consistente La trama con Coraline Que con Malasaña Porque Malasaña Tenía Como que Demasiadas Historias Para contar Y el que mucho Abarca Y el que mucho abarca Poco apreta Pues entonces De hecho La villana de Malasaña Hubiera estado Bien interesante Si le hubieran dado La atención De vida En lugar de solamente Mencionar Algo de ella Y aquí en Coraline Aquí sí Se le da su tiempo Y su atención A cada punto Y no se satura De información Te voy a interrumpir Tantito tu pensamiento Vamos a ir a otra Pequeña pausa Y continuamos Con más Aquí en el show Ibero DJ Radio Con un sonido Único Que solo encontrarás En Avenida Centro Universitario 2501 En Playas de Tijuana Experimenta Con la emisora De la Universidad Iberoamericana Ciudad de México Campus Tijuana La alternativa es Ibero DJ Radio La única forma De aprender lucha Es luchando No seas aprovechada Pantera ¿Por qué no luchas Con alguien Que te rompa la cara? ¿Por qué no subes tú? La esquina del cine El lugar que todo amante Del séptimo arte Buscaba Estamos de regreso Aquí con Liviaro Y pues nos interrumpí Tu apología Aquí a Coraline No sé si la interrumpí O ya habías terminado Pero No, no fue justito Estoy checando aquí Mi lista A ver qué otras películas Pues la única Que no hemos O que mencioné Más o menos Es esa de La cacería De Hunt Que era de Blumhouse O es de Blumhouse Que iba a salir En unas semanas Pero pues ya no salió Sí, no sé Si tengo Tengo que verla Tengo que Me de hecho Estoy esperando Que salga En alguna plataforma ¿Sabes? Si algún día salga Para conseguir mi VPN Está suave Porque Esa es como Un poquito La de La de Boda Sangrienta Y ¿Qué otra película? Tiene como Un poquito de eso Y parte Como mencionaba Como The Purge Que son humanos Cazando otros humanos Ok Y pues esa Como idea O premisa Ya la hemos visto Muchas veces Sobre personas Que secuestran A un grupo de personas Los dejan Libres Entre comillas En un campo Y pues uno a uno Los están cazando Como deporte No, nomás es como práctica Lo que quizá Hizo diferente La movie O lo que te estaban planteando Y eso está más Como relacionado A las políticas gringas ¿No? De que son Liberales Contra conservadores Y supone Que los conservadores Allá son los que Son pro armas Y pues este Son como Los sureños Y todo ese rollo Pues aquí ellos Son las víctimas Y supone que los Intelectuales Los liberales Toda la gente Este Como culta Ellos son los que Están cazando A los otros ¿No? Entonces Como que es donde Se voltean los papeles Un poquito Y pues esa es la dinámica No más Digo Obviamente no voy a contar En qué concluye Porque pues Spoiler Pero me gustó Pues ese Ese giro está suave Y aparte No se toma Como tan en serio Es más como una sátira Desde el principio Te das cuenta Que todo está como Exagerado No es para que Te lo tomes en serio De hecho No sé si te acuerdas Que iba a salir Como en Las finales del año pasado Pero la pospusieron Porque Se había dado una balacera En Estados Unidos Y sentían que era Como insensible Para los tiempos Sacarla Porque si había Mucha violencia Gratuita Y todo eso Entonces Pues la sacaron Finalmente ahorita Pero Pues yo la veo Como comedia Más bueno Es combinación comedia Terror Y un montón De estas cosas ¿No? La que estoy esperando Que saquen Es la de La isla de la fantasía También Que esa iba a salir Pero seguramente Luego la van a botar Por ahí Alguna plataforma También De hecho Yo también es la que estoy esperando A ver A ver Que sale Porque siento como Que va a estar O sea Si terror Pero comedia Así Es la idea que me dio ¿No? ¿Viste una que se llama Verdado Reto De hace unos Dos o tres años? No De unos chavos Que vienen a Rosarito Sí Rosarito Bueno Básicamente como México ¿No? Pero No pero es que si literal Mencionan O Rosarito O Ensenada Pero estoy casi seguro Que es uno de esos dos De que vienen Como en Spring Break O algo así De universidad Bueno Pasan por Tijuana Pero llegan a Rosarito No sé por qué estoy seguro Que es Rosarito Voy a buscarlo ahorita Pero casi me consta Que es aquí En la baja Y se llevan una maldición A Estados Unidos Y tienen que jugar Verdado Reto Y no sé qué tanto Súper chafa Sí de hecho No me molesta Pero es como que No sé Siento Siento que si no Se lo hubieran tomado Tan en serio Como que Sí hubiera funcionado Mejor Porque estaba Increíblemente Absurda Entonces hubieran Jugado más con eso Como que bueno Ya esto no puede ser Tomado en serio Aprovechemos Como Happy Death Happy Death Day Así me gustó Mucho esa saga Mini saga Porque dicen que Ya no va a haber Tercera parte Yo espero Que sea mentira Y si saquen la tercera Porque estaría bien Suave Sí porque eso fue como Creo que le dio Como nueva vida Al slasher Que también es otro Género que podía estar Un poco cansado Y creo que Pues lo hizo Ingeniosamente Así es porque O sea Aquí va lo mismo O sea es Una idea como que Un tanto absurda Pero aquí Lo saben Y no quieren Pretender o ponerse En plan de Oh si somos serios Y te vamos a cambiar La vida O sea no Aquí es Algo absurdo Lo saben Ni lo explotan Y por eso es divertido Son honestos Sí lo mencionaba Porque la de verdad O reto Pues es del mismo Director de esa película Es la isla de la fantasía Entonces es por eso Que tengo mis dudas De que tan buena O no pueda estar Pero pues Quién sabe Todo puede sorprendernos Que tú me habías Tú me habías mencionado Una movie Que se llamaba La de Wish Upon ¿Verdad? O Siete Deseos Ay sí Esa Esta Esta palomera Está como de que Si de plano Tienes nada que ver Adelante Fíjate que a mí me gustó Yo creo por eso Porque Este O sea no sé Ajá no siento que sea Una obra maestra del terror Pero como que No me molestó nunca Y los personajes Estaban como chistosos Lo ridículo Que estaba pasando O sea un adolescente Deseando cosas A sus amigas Y quiero tener dinero Y ya tenía una casa De la nada ¿No? Su papá luego Era deseado Por sus amigas Y yo ¿Qué está pasando Con esta película Ridícula? De hecho O sea Pudo haber Tal vez Hubiera pedido Cosas más interesantes O si los accidentes O el pago Por los deseos Hubiera sido Como más interesante Como un destino final Que las muertes Realmente parecen accidentes O que todo parecía Hecho por el destino Ahí todavía O sea Hubieran vendido Mejor la idea Y no sé Qué más tengas Por ahí en tu lista Bueno A lo mejor Vamos a una pequeña pausa Y ya regresamos Aquí con el Último segmento Del programa Ibero DJ Radio Es la alternativa La esquina del cine Pues estamos de vuelta Aquí con Liviaro Ya para empezar A despedirnos Y te preguntaba Que si tienes algo En tu lista De pendientes Por ver O qué películas Tienes ahí en el horizonte En tu queue de Netflix O series también Bueno pues Digo Si he de recomendar Cosas para ver ahorita Este Estará de Underwater Porque me parece Que esa sí También está en Video on Demand Esa es salida enero La del hombre invisible También Big in the man Netflix Está Coraline Está Monster House Por si tiene niños Qué mejor Este Ah sí es cierto Monster House Esa la confundo Con la de Coraline O se me afirmaría Como que es lo mismo Pero Está muy solo ¿La has visto o no? O tampoco No tampoco Te la recomiendo ampliamente De hecho Me toca hacer video Porque Es una buena obra de Jal Al menos así lo vi yo Está muy profunda Es una película de niños Pero bueno También Kingdom Si pueden verla Veanla La purga Está en Netflix Entonces Si tienen ganas Como de La 1 Que está raro Cuando la vuelves a ver Dices Nunca pensaste Que de aquí Iba a salir Toda una saga De cuatro películas Y una serie De televisión Que ya tiene dos temporadas Sí me parece Lo que te ha sido demasiado Yo con lo de la purga Me agrada Pero No sé O sea Siento como Que la segunda película Debió de haber sido La primera Porque creo que Es la que dispone Mejor la idea De la saga ¿No has visto la serie De casualidad? Esa apenas la tengo En mi queue Para ver Esa está en Amazon Hay dos temporadas Está suave porque En la segunda Sale Paola Núñez Y yo he declarado Aquí mi Mi amor por ella Entonces Muy sano amor por ella Para nada De los fans Que la va a seguir Toda su vida Pues si contar Que la sigo en Twitter Y en Instagram Pues es como Cuenta como seguidor Pues yo creo que eso Con eso basta Eso es normal ¿No? Es lo que todo el mundo hace Eres un fan Muy normal Así es No y está suave Porque ella sale Como una de las que Están operando Ya es que Están los que están Monitoreando la purga Con las cámaras Y los drones Y todo eso Pues ella trabaja Para el gobierno Yo vi como Tres, cuatro capítulos De la segunda temporada No la terminé de ver Pero Ella pues trabaja Como para los malos Por así decirlo Y cuando Durante la última Purga Le matan Como a una Una persona Que ella pues Conoce Que vive como En sus departamentos Entonces como que Se empieza a cuestionar Si debe seguir Trabajando para los malos Pero obviamente Pues no puede Escapar de ellos Porque pues son Los amos de la purga ¿No? Supongo que te matan O algo así No, pues como Entonces está suave Su dilema ahí Existencial No, definitivamente Sí tengo muchas Muchas ganas de verla Y creo que es Antológica tipo Como la de American Horror Story Creo que la segunda Y la primera temporada Son como diferentes Purgas Entonces las puedes ver Como Puedes ver nomás La dos directo Y no verla uno O verla uno Y luego verla dos ¿No? Que eso también está suave Pues que cada temporada Sea como su propia Sea como su propia De Purge De hecho sí Porque sientes como que Menos esclavizante Ver la serie Esa la siento yo Que la disfrutas más Porque sí me pasó Con American Horror Story Disfruto mucho Esa serie No porque la haya visto Seguida Sino porque cada una Es algo súper diferente A la anterior Y viste la última La de Pues la última ¿No? Que era como slasher También Esa no Apenas la tengo En YouTube Para ver Porque sí estuve Estuve como que Un poco atrasada Con mis Con mis vistas Y mis alimentos Etcétera Mis alergias No tengo coronavirus Son alergias No pues Está bien si lo tienes Aquí Platicanos de tu progreso Con gusto Se me hace claro Que un YouTuber Quizá ya existe Y nomás no lo he encontrado Pero un YouTuber Que esté documentando Como su diario De coronavirus Se ha visto unos Como de broma Pero no uno en serio Que diga Yo lo tengo Voy a hacer mi Mi blog De cómo progreso Y su Eventual desenlace Pues bueno Hasta ahorita Lo más cercano Que he visto eso Es la noticia Que espero sea falsa De un influencer O algo así Que la miometra Se va a ir Y se contagió De coronavirus Es que luego Ya no sabemos Luego eso Si es broma Si es como Aprovecharse Yo quiero creer Que es broma Quiero creer Que nadie O sea que realmente No es algo Que se esté haciendo No o sea bueno Yo te acepto Lo de que laman Los baños Pues eso es Pero Pero pues bueno Este pues nos estamos Nos quedan como Tres minutos Livia de programa Entonces Pues nomás Las preguntas Habituales Que me gusta hacerle A la gente Donde pueden Contactarte Donde pueden ver Tus videos Y todo lo que haces Sobre cine de terror Ok Pues bueno Mis páginas Al igual que mi nombre Mi canal Se llama como yo Livia Aro L I B Y A Como el país africano Pero Seguramente tampoco saben Cuando se inscribe El país africano Ah ok Cierto Ok Ambas Ambas Y son latinas No hay ninguna Ninguna Y Aro es con H Al principio En el apellido Con V No es con Con B No con V B Igual en el Instagram Igual en Facebook Pues muy bien Ya escucharon Livia Aro Así es como Se llama como su canal Y pues supongo Que todos estos días Vas a estar haciendo Pues videos Y todas estas semanas No estar subiendo Ahí cosillas Ah pues me encantaría Que fuera a diario Pero Aquí en lo que veo Y en lo que escribo Probablemente Dicen como unos Y quiero creer Que dos videos Mínimo Me gustaría creer que sí Pues digo Si lo planeabas bien Podrías aventarte Una sesión maratónica De en un día Grabar cinco videos Y ya nomás pasarte Los demás días Editándolo Ya tienes Uno para toda la semana Ay sí Digo mínimo De lunes a viernes Y al fin Sábado y domingo Pues Como si fuera Días de trabajo No va Entonces ahorita Como que el plan Espero y mi organización Sea tan buena Como lo estás planteando Pero sí Es la idea Ah sí Es fácil sugerir también Como todo mundo Siempre Fácil opinar Pero a ver ¿Por qué no lo haces tú? No, no, no Yo lo tomo como La mejor sugerencia Porque de hecho Sí me gusta como suena A mí sí Sí, entonces Pues yo creo Que aquí vamos a dejarla Y gracias por haberme Acompañado en esta sesión Libia A ti por invitarla Muchas gracias Lamento molestarte En estos días Pero pues No, no lo ves Para mí encantada El show debe continuar Y pues Este Vamos a ir a nuestra Última pausa del programa Y ya regresamos Nomás para despedir el show El sonido genera color Con Ibero DJ Radio Ya estamos de regreso Espero que hayan disfrutado Esta conversación Gracias por habernos acompañado Como lo mencionaba Al principio del show No se olviden Consultar todas las redes De las estaciones Particular Facebook En Ibero TJ Radio Así pueden encontrarla Ahí es donde usualmente También este programa Se transmite Bajo condiciones regulares Usualmente se transmite Ahí bajo Facebook Live Obviamente Pues ahorita no Este No ha sido posible Pero de todos modos Pues manténganse ahí Para cualquier noticia Información Cambio De último minuto Y todo eso Y en general Pues en Ibero TJ.fm Ahí podemos escuchar Todos sus programas Favoritos Aquí de la estación Me pueden encontrar En redes Como ArrobaBrijandes O DiagonalBrijandes Puede ser en Twitter Puede ser en Instagram En Letterboxd Que siempre estoy mencionando Esa plataforma Es como mi diario De movies No siempre Cualquier película nueva Que estamos viendo Pues ahí la La catalogamos En Letterboxd Y donde Sea que vean Mi nombre Pues ahí pueden seguir En particular Siempre recomiendo Twitter O Instagram Pero pues pueden Utilizar cualquier método Para ponerse en contacto Estos días No hasta TikTok Que no subo videos Porque no sé cómo Pero También ya tengo apartado Mi usuario ArrobaBrijandes Así que Aquí vamos a seguir presente Lo he mencionado Pues en ocasiones Pasadas Si lo vuelvo a repetir Todos los viernes A las 5 de la tarde Tal vez El formato Tenga que estarse adaptando A las situaciones Del mundo Pero Si algo Es seguro Si algo va a ser una constante Es que aquí vamos a estar A la misma hora En el mismo lugar Espero que Nos sigan escuchando Vean muchas películas Que también lo he mencionado antes Si algo Si de algo Puede servirnos el cine O el entretenimiento O el entretenimiento Pues es El mismo nombre lo dice No es para entretener Y despejarnos Ocasionalmente La cabeza De quizás situaciones Del mundo real ¿No? Entonces Pues ese es el único consejo Que puedo darles por el momento Vean Cines Vean esas películas Que no han visto En mucho tiempo O que siempre habían querido ver Pues quizás ahorita sea el momento De desempolvar Su catálogo ¿No? Con eso los dejo Y nos escuchamos Para la próxima Ella puede volar Solo está alardeando No es tan impresionante Tienes que subestimar Todo lo que yo hago Nos escuchamos En la próxima función La esquina del cine Solo por Ibero TJ Radio Una producción De Mickey Brijandes Corte y queda ¡Gracias!